Ayer entregamos una nómina de 29 jugadores de cara a estos dos próximos partidos de eliminatorias, a la clasificación al Mundial, contra Argentina en Calama y contra Bolivia en La Paz. 29 jugadores, dado que, lógicamente, por las fechas en las que estamos, por la situación de varios jugadores lesionados, también por tener algún jugador sancionado, como es Arturo Vidal, y tener varios jugadores con amonestación percibidos, debemos ampliar la lista de jugadores buscando el mejor aprovecho que podamos en estos dos partidos tan importantes. Como todos sabemos, tenemos esa baja de Arturo, a mi entender, excesiva, porque está claro que la acción no tuvo ningún tipo de malicia, y esperemos que la apelación pueda servir de algo. También hemos tenido, lógicamente, la incógnita de varios futbolistas que no han estado compitiendo, tanto jugadores aquí en Sudamérica como jugadores que salen de lesiones en Europa, y por eso tenemos que dar un poco más de margen, un poco más de amplitud a esa lista de jugadores, y por eso llevamos a 20. Todos, para todos, estar integrados ya a partir del mediodía, del día 24, que es el inicio de la fecha FIFA, ya en Calama, para poder empezar ya a planificar y programar todo el trabajo que va a ser el partido de Argentina el día 27. A Bolivia iremos el día antes del partido, esto se debe, sobre todo, al horario. Sabemos que hay mucho tipo de teoría alrededor de qué es lo mejor para jugar en altitud. Lógicamente, nosotros hemos estado planificando y organizando esto desde hace mucho tiempo, sobre todo con los servicios y la área médica, y bueno, hemos decidido que, teniendo en cuenta el horario, teniendo en cuenta la hora que los jugadores iban a tener que madrugar para ese partido, lo ideal era viajar la noche antes y no el día del partido. Está claro que no es la misma altura, Calama, que La Paz, pero sí es verdad que tendremos una semana de preparación en Calama y en una altitud ya considerable de cara a ese partido en Bolivia, ¿no? Y la verdad que el hecho de jugar el partido contra Argentina en Calama, precisamente es para tener esa semana de preparación también al partido de La Paz.